Buen día amigos, espero que estén todos bien. Te cuento saludos a todo el mundo, de verdad lo digo, a todo el mundo saludos. Estamos domingo, hoy es domingo 25, no quiero mentir, domingo 25 de... ¿cómo se llama esto? Domingo 25 de octubre del 2020 en cuarentena. Estamos en Argentina, en Capital Federal, y te muestro cómo está. Estamos en el barrio de Once. Te quiero mostrar el barrio de Once, es un centro comercial donde podés comprar de todo. Y esta es una zona, como en todos los países del world, que manotean los celulares, en todo el mundo. Desde Europa hasta en todo el mundo. Bueno, esta es una zona muy especial para el manoteo de celulares. Así que, si me lo llevan, fíjense en qué pasa. ¿Para qué te cuento? Estamos en Corrientes y Puerredón. Mirá lo que es un domingo, Buenos Aires en cuarentena. Mirá lo. Mirá lo. Esto es Corrientes, esto es Corrientes que baja. El obelisco está a 1300 metros, 1500 metros. Y esta es este Puerredón. Vení que te muestro el centro comercial Once. Ves todos los negocios, mirá. Podés comprar, te muestro un poquito, ropa. Son, vos que estás, no sé en qué parte del mundo estás, te mando un saludote, de verdad. Ves todos los negocios y podés comprar, este, ustedes estén atentos. Y podés comprar, yo me meto en cada lugar, soy corresponsal de guerra yo, eh. Che, mirá. Podés comprar, este, ropa al por mayor, platos, bazar, este, mirá lo lo que es. Mirá, 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 te quiero mostrar todo. Platos, bazar, está nublado, un día, estamos en primavera, nublado. Eh, y bueno, es lo que vos estás viendo. Mirá. ¿Ves? Todos los negocios, ves, compro oro, oro, estos venden electrodomésticos. Mirá, 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 vení que te sigo mostrando, por acá, rompía en el celular. Vení, 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 vení. Eh, mirá. Esto es todo el centro comercial, este, ¿cómo se llama? En Once. Y sigue, yo te voy a hacer un video corto, no te como otras, son, son 100 cuadras por 100 cuadras, no sé cuántas cuadras. ¿Ves? Sigue todo centro, todos mayoristas de ropa, de zapatos, de ropa muy económica, ¿no? Muy económica. Una vez me dijeron, Marce, le digo un señor que, un señor, ¿no? Le pregunto a usted que tiene, ¿cuánto hace ahí? Hace 40 años vendo ropa, pantalones. Y le digo, ¿por qué? Un jean acá es barato y en el shopping es caro. Y me dice, pero Marce, me dice, es la tela, pagás la marca. Y yo me quería morir, ¿viste? Y digo, bueno, no entiendo de ropa, che. Eh, bueno, él me dice, la tela es la misma. La tela es la misma, pero ponen la marca en un lugar prestigioso. Y, ¿viste? Es así. Bueno, mirá cómo te sigo mostrando. Mirá, mirá, mirá. ¿Ves? Acá Burger King trabajó mija, amiga. Pero en otra sucursal. Todos negocios, chicos, todos negocios. ¿Te imaginás que esto de lunes a viernes es un mundo de gente? Pero ahora con la cuarentena no se ve tanta gente como se veía otros años. ¿Me entendés lo que te digo? Mirá, y como podés ver, en frente venden en la calle. ¿Ves qué le dicen los manteros? ¿Los ves? Bueno, ellos son los que venden que, bueno, es lo que vos estás viendo, ¿ves? Y acá es un centro. ¿Ves? Todo, 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 todo. Todo es así. Todo es así, ¿ves? Todo es así. Bueno, te sigo mostrando. Y el tema es, ¿ves? Que como te muestro, estos chicos están vendiendo pantalones. Venden pantalones. ¿Los ves en frente? Ropa y, claro, los comerciantes que pagan alquiler y todo, siempre hay enfrentamientos. ¿Entendés? Mirá, ¿ves que está lleno? Bueno, yo te quiero mostrar. Aparte no quiero firmar porque es una zona, ¿viste? Media, yo con re buena onda, ¿viste cómo es esto? ¿Ves? Hay más manteros. Así, bueno, si lo vemos desde el punto de vista, todos tienen que trabajar, ¿no? Porque la gente alimenta a sus familias con el trabajo, con la venta, ¿no? Callejera o ambulante. O como le quieras llamar. Te voy a mostrar la estación de tren de 11. Vení, dale. Mirá. Esta es la estación de tren de 11. Yo te muestro, mirá. Yo me mando y me mando a cada lugar, ¿viste? Es como vos podés ver. Mirá, también es centro comercial. Es lo que vos estás viendo. Mirá, 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 mirá. Y bueno. Sabés que en la calle te encontrás con... No sé si están peleando ahí. Te encontrás con cualquier cosa. Pero bueno. A ver, pará. Bueno, te sigo mostrando, mirá. Justo había una... No sé si estaban discutiendo y me escondí el celular. Mirá, mirá. Acá están los trenes que van para el lado de zona... Zona oeste, no quiero mentir. Que es moreno y llega hasta... ¿Hasta dónde llega? Bueno, llega por allá. Bueno, no importa. Esta es la estación de 11. Mirá, mirá, mirá. ¿Ves? Acá sacás los boletos. Y bueno. Y acá ahora te piden la policía. ¿Ves que está acá? Hola, buen día. La policía te pide el permiso para viajar y todo eso. Porque están cumpliendo con su trabajo. Toman la temperatura, ¿ves? Bueno, esta es la estación de 11 en Argentina. Es lo que vos estás viendo. La remodelaron toda. Mirá, 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 mirá. ¿Ves? Está toda remodelada. La pintaron. Y bueno. Y hay otra. Creo que hay una salida por allá. Vení que te la muestro. Vení, vení conmigo. Vení, vení, vení. Es una zonita a veces un poquito picante, ¿viste? Pero bueno. Yo me mando. Dale. Cerraron allá. Así que vení, vamos por allá. ¿Ves? Todo comercial. Mirá, mirá, mirá. ¿Ves? A ver. Sí, cerraron. Estoy perdido, che. Bueno, esta es la estación de 11. Mirála, mirála, mirála. Mirá lo que vos estás viendo. Es una zona muy... Ahora bajamos. Muy comercial, te cuento. Mirá, tengo el celular abajo. Es muy comercial. Y... ¿Cómo se llama? Vos mirá atrás mío. Es muy comercial. Espera, 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 espera. ¿Hay boxers? ¿Hay boxers? ¿Hay boxers? Bueno, vení. Sigue la... Mirá, esta es la plaza 11. Mirála, mirála, mirála. ¿La ves? ¿Ves? Ahí es la otra salida que está cerrada del tren. ¿Lo ves? Y hay muchos senegaleses vendiendo, la gente de Sudáfrica, no quiero mentir, senegaleses. ¿Ves? Que están vendiendo anteojos, ropa, zapatillas, etc, etc, etc. Y bueno, y es así. Y esto es la plaza 11. Mirála, mirála. Te quiero mostrar, mirá. Mirála. Un domingo a las 11 de la mañana en Argentina. Quiero que vos lo veas, mirá. Mirá, 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 mirá. Y corto, videito corto. Che, te quise mostrar. Conclusión. Si querés comprar ropa, pantalones, te venden por mayor y por menor también a muy buen precio. Y te diría que muy buena calidad. Bueno, yo este muestro, ¿no? Este... Porque a veces le damos valor a las cosas más caras. ¿Por qué será, no? Dale. ¿Sabés qué? Lo repito. Vos en la calle... Te voy a mostrar otros barrios también. No sabés con qué te encontrás. Mirá atrás mío vos. Vos sabés que no sabés con qué te podés llegar a encontrar. Porque hay gente que se te acerca y te dice, ¿qué onda? ¿Viste? No, 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 no. Es muy impredecible la calle. Y hacer una nota así, ¿viste? A veces medio, viste, grove. Bueno, y cierro la nota. Fíjate, esto es... El barrio de Once. Este es Riva, Davia. Y acá, 20 metros a mi espalda, Puerredón. Y ahí tenemos un patrullero que nos viene a buscar. ¿Viste? Que a veces uno dice, ¿querés pasear? Bueno, pasear. Toda esta es este... Mirá. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama? Es toda la parte, como te estaba diciendo, comercial. Qué feo dar una vuelta ahí, ¿no? Por todo se viene. Bueno, y se están poniendo, ahora se ponen todos los manteros o vendedores ambulantes. Se le dice mantero en Argentina. ¿Ves que te venden pantalones? Yo te voy a mostrar. Mirá, mirá, mirá. Esperá. Bueno, chicos, corto el video. Te quise mostrar. Vení, nos metemos por acá. Vení, 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 vení. Vení que te muestro por acá. Vení, vení, vení. Ya acá es más... Yo te mostré los vendedores que son los... ¿Cómo se llama? Los manteros argentinos, muchos vendiendo peruanos, bolivianos y también senegaleses. Se ganan el mango. Bueno, lo veo muy bien. Y bueno, ¿y qué querés que te diga? Ahí es lo que vos estás viendo. Sigue el centro comercial en once. Cierro el video, chicos. Te quise mostrar. Y bueno, esto es Buenos Aires, Argentina. Conociste un poquito, te mostré la zona de... Fue un video. Pero vos que por ahí querías viajar y no podés. O querías conocer, acá en Buenos Aires, Argentina, Capital Federal, Barrio de Once. Tenés este... ¿Cómo se llama? Tenés un montón de lugares para comprar al por mayor. Y algunos no te venden por menor, ¿eh? Porque es como te le dice la palabra. Por mayor. Te venden, no sé, 100 vaqueros. Hay muchos talleres. Bueno, chicos. Desde Argentina, del Barrio de Once, me despido. Les mando un cariño. Y traté de informarte para que conozcas el Barrio de Once. Gracias y buenos días. Estamos como en el corazón de Once, ¿eh? O en el pulmón. Chau. 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 Chau.